Bueno, vamos a comenzar con mi argumentación. Primero, la salvación no se pierde por muchísimas razones, muchísimas razones. La primera razón es las palabras que el mismo Jesucristo dijo, por eso él trató, él sabe que a la luz de la Biblia no tiene oportunidad alguna de poder decir que la salvación se puede perder. Porque él sabe que a la luz de la Biblia no tiene oportunidad alguna de poder decir que la salvación se puede perder. Porque fíjense, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 2. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia, hacer muchos malabarismos hermenéuticos interpretativos para obligar a que la Biblia dice lo que no dice. He llegado a la conclusión que es falso de que la salvación no se pierde. Voy a negar eso. La salvación sí se puede perder. He llegado a la conclusión que es falso de que la salvación no se pierde. Voy a negar eso. La salvación sí se puede perder. He llegado a la conclusión que es falso de que la salvación no se pierde. Voy a negar eso. La salvación sí se puede perder. He llegado a la conclusión que es falso de que la salvación no se pierde. Voy a negar eso. La salvación sí se puede perder. Si nos quitamos los anteojos teológicos y leemos la Biblia sin ningún tipo de prejuicio, solamente la Biblia. Olvídense de hermenéutica que fue desarrollada en el siglo XVI. Señores, yo estoy bajo la ley de Cristo porque si no me pierdo, estoy siendo justificado al estar bajo la ley de Cristo. Estoy en la ley de Cristo, estoy dentro de la ley de Cristo. ¿Pues saben por qué? Porque si no estoy frito, la hay. Fritico y sin aceite. Pablo nos dijo eso. De lo contrario, me pierdo, pierdo mi salvación, pierdo mi estado de gracia, pierdo eso. Pablo no dijo eso, nos contesto donde abluderán. De lo contrario, me pierdo, pierdo mi salvación, pierdo mi estado de gracia, pierdo eso. Pablo no dijo eso, nos contesto donde abluderán. De lo contrario, me pierdo, pierdo mi salvación, pierdo mi estado de gracia, pierdo eso. Pablo no dijo eso, nos contesto donde abluderán. No, si te estoy respondiendo, si te estoy respondiendo, ya te dije, ya te dije que nosotros utilizamos, ya tú sabes, ya yo te lo he dicho, ya yo lo expliqué, nosotros utilizamos diferentes métodos hermenéuticos, exegéticos, nosotros utilizamos diferentes métodos hermenéuticos, exegéticos, nosotros utilizamos diferentes métodos hermenéuticos, exegéticos, usamos el análisis sintáctico del griego y todo lo demás, pero los métodos hermenéuticos y leemos la Biblia sin ningún tipo de prejuicio, solamente la Biblia, olvídese de hermenéutica que fue desarrollada en el siglo XVI, olvídese de hermenéutica, olvídese de hermenéutica, olvídese de hermenéutica, olvídese de hermenéutica. ¡Suscríbete al canal!